Y ya no, puso la fórmula, ¿ya? Esperemos que encuentre la respuesta. Vamos las lucinas, dice Fading. Bueno, empezamos. 10% Vamos a ver, Capes estaba muy inspirado para jugar. Lo vi jugando Roy, lo vi jugando Cloud. Está jugando fenomenal. Queme, no sé quién es. Pero, espero que sea buen juego para los dos. Vamos, empezamos con una ventaja bastante buena por parte de Capes, con dos side B. Triple side B. Y el backer. Está paseando bastante bien a Lucina. Uy, se agachó. Y evitó el... Completamente, ya tiene Cloud con Limit. Está moviéndose bastante bien Capes. Queme no está logrando adaptarse bien a los movimientos de Capes. Y Capes saca el crosslash. Le pega el dash attack. Otra vez afuera Lucina. Senta pegarle el backer. Pero no lo logra, pega el upper. Dos uppers. Está bastante... Un poco complicado, pero... Bueno, es Lucina. Y si juega un poco más safe, quizás... Logre volver otra vez al estado... Event de los dos. Como ves, ya están los strings de Lucina. Uy, un buen counter. No mató, pero bueno. Eso mata como en 180, me parece. Es de ese nivel. Un buen landing, la verdad. Sí, sí, está allá. Esquivó todas las opciones que podría haber tirado Cloud. Ahora está... ¿Cómo se volve? Cambiaron las cosas de un momento para otro. Ahora que va ganando. Quizás la ventaja no sea muy grande, pero sigue siendo una ventaja bastante... Y el forward del saco al primer stock. Bueno. Super even. Sí. O sea, KM se adaptó después a todo lo de Cloud. Y ahora está bastante even, la verdad. Bueno. Ese upby me dio un save, pero bueno. El forward smash que intenta punichar el landing a Cloud. Y ya tiene Limit Cloud. Vamos a ver qué hace. Jab para saliárselo de encima. Uy, lo soltó. Soltó, sí. Si no, hay que soltarlo, chicos. Le queda un hit más. Eso lo hace bastante, KPS. ¿Ves? Que te pega un backer varias veces para intentar que se te reduzca el escudo y... Y le podés tirar el crosslash. Claro. Y que te mata así o así porque te pokea. Sí, claro. Y que tengas el escudo pequeño porque si no te rompe el escudo igual. Claro. Bueno, otra vez la ventaja de KPS sobre Keme. Bastante grande. Ahí logra pegar fair for smash. Ahora que hace Keme. Uy, lo saltó. Se está parando bien, me parece, Keme. Sí, sí, sí. Es un range medio neutral. Como que no se comía tantas cosas. Pero ahí justo se come el backer. Sí, bueno. El backer que mata... Ya en ese porcentaje lo recontra. Sí, sí, o sea. O sea, en la mitad del stage ya mueres. Mira, está en 100%. No hay nada que no puede hacer. Que no puede hacer la usina. No le va a costar matar. Uy, se cayó justamente donde caía el... El blaving. Da un smash. El roll que se va a hacer punillado sale un B, pero vuelve al mismo lugar que estaba antes. Y sale otra vez con un B, está bien. El A-B para escaparse. Creo que si no le pokeaba. Otro counter bien puesto por parte de Keme. A pesar le cueste encontrar la manera de matar a Keme. Sobre todo tiene 70%, así que está jugando un poco más safe. No quiere comerse algo más fuerte. Ah, y el counter que... Bueno, no pasó nada, así que... Pero... Cloud lo lograba agarrar. Chao. Y ahí consigue el favor smash. Este, bueno. Ventaja de 70% para KPS. Vamos a ver qué hace para... Intentar sacarle el stock a Keme. Saibic que no va a matar, pero sigue siendo 110%. Otro counter. Creo que ya vio que él hace varios backers en borde. Y bueno, capitalizó en eso justamente con un counter. Se está moviendo bastante bien Keme. Está jugando muy paciente. Y eso no va a matar todavía. Vamos a ver qué hace KPS con el limit en el borde. Uf. Y le lee el salto y ya. Chao. En 1 para KPS. Bueno, se movieron bastante bien los dos. Pero KPS tuvo más capitalización de los errores de Keme para lograr ganar el game. Sí. En el primer stock se notó más el game plan de KPS que fue al final, al fin y al cabo, que prevaleció. Prevaleció. Sí. Revale, quería decir. Prevale. A lo largo del juego. Y Keme como que pudo romperlo una vez. La segunda vez se trabó. Y ya la tercera no se dio. Pero fue... Se estaba parando bien y estaba tirando bien las cosas. Si pueden mantener eso constantemente, podemos ver un potencial Game 3. Y vamos a ver cómo... No me parece que Battlefield sea una mala opción para ninguno de todos. Los dos estaban bastante bien. Está pensando otro personaje, parece. No, bueno. Ah, no. De Lucina. Le gustó. O sea, quizás como... Le falta un poco más de... Quizás ahora que sabe más o menos cómo juega KPS, quizás pueda lograr llevarlo a Game 3. Pero bueno, vamos a ver. Es llegar de algo un poco más, me parece. Al principio como que se estaba mandando, después se dejó de mandar. Sí, quizás que estaba por la desventaja no quería arriesgarse tanto, pero a veces arriesgarse con los resultados. Y sobre todo Lucina que puede volver relativamente bien al Stage. Vemos que ya está en 68% con pocos ataques. KPS bastante bien pegándolos. Upper que manda a Lucina arriba. Y bueno. Ok, ahí estaba mirando qué era lo que hacía después de... Fue el escudo en la plataforma. Ahora pegaron Fer. Y bueno, un stock bastante decisivo. 9% apenas logró sacarle KPS. Y bueno, ahora KPS puedes jugar un poco más tranquilo. La verdad, cuando le sacas un stock así a un oponente, juegas un poco más safe. A quitarle de a poquito. Al menos yo. Sí, o hay otros que se mandan mucho más. Sí, sí, sí. Tienes un stock de más, podés trabajar lo que quieras más o menos. Sí, sí. Pero por eso mismo, o sea... Tampoco es que... Uy, le casé con esto puedo arriesgarme bastante. Porque si no de repente... Uff, estamos even otra vez y... Claro. Pero bueno. Eso quería destacar también ahora que veo... Que en el primer game no vimos tanto aviado tu shield de KPS. Es que es algo característico. De los cloud. Y de cloud. De los main cloud. Pero como que lo cambió por ID. Este tipo le sirvió bastante en el primer game. Sí, para sacárselo encima, para sacar porcentajes. Pegó dos, de hecho, una vez en el otro game. Y bueno, está otro counter bien leído. O sea, ¿qué me sabe pegar los counters? Pero no sé, no los tira... No los tira tipo trigger happy. Y lo sabe pegar. Solo falló uno de los varios que ha pegado. Y bueno, eso no se puede... Ah, el multi-hit, claro. Multi-hit. Ay, buen air dodge para escaparse de eso. Que podía haberlo matado seguramente. Porque casi que no lo ha usado cada vez el bugger. El fear lo saca y lo manda al corner. Pero no lo mata, no se lo entiende. Se la vi, ahí vemos. Bueno. La besta es súper sólida para KPS. Tres stocks, 122. Tiene que hacer magia acá. Buen game para cloud. Buen game para cloud. Y vuelven a estar... Que bien. Para mí, ¿qué me tiene que buscar eso? Salir off stage. En el momento que logre sacar a cloud off stage. Hay que capitalizar sobre esas weakness de cloud. De no tiene tanta libertad para volver. Ahí vemos el up beat. Doble, triple. Si tenés un stock de más poder. Sí, pues. Puedes memear con el up beat. Está moviendo bastante bien KPS. Dashback en una relativamente safe. Se está parando bien también. No le está dando mucho. Como ven en situaciones así a KM. Spot dodge. Sí, pero la vida de cloud ese es muy buena para cubrir opciones así. Smash al shield. Chao. No logro grabar. Acá tiene que hacer. Uy, fue buena la intención. Fue bastante buena, pero... Ay. Se zafó. Bastante bien. 124 contra KPS. Lo veo muy difícil para KM, pero bueno. La esperanza. Los únicos me se pierden estos. Runeos, chicos. De repente KM está moviendo bastante bien. O sea... No la han logrado pegar. Vamos a ver si logra sacar algo o KM. He visto gente que llega... Ay, ese counter justamente no le sirvió. Bueno. Alcohol. Le he hablado con limit en... Ay. ¿Cara que lo va a tirar? Lo esperó muy bien, pero listo. Con un power till. Chao. Bueno. Solo video game mods para KPS. 2-0. Bastante bien los dos jugadores. KPS en la última jugó bastante bien. Que logró una ventaja muy considerable sobre KM. Se encontró mucho más KPS. Sí, 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 sí. Eh... O sea, ya como que... Ah, mira. Esto bueno, te lo voy a... Te voy a parar acá. Te vas a comer este side B. Después este up B. Después... Voy a ganar más limit. Después tres up B que los voy a fallar, pero bueno. Jajaja.